...entregarle al gobierno un petitorio para exigir que se garantice la continuidad de los fondos nacionales. Bien, ¿cómo está la situación y cómo comienzan hoy las clases en Mendoza? ¿Se comienza bien? ¿Con normalidad? ¿Cuál es el relevamiento hasta ahora? No, no hay normalidad. Mira, en este momento estamos en una escuela que es jornada completa. Esta escuela no tendría garantizado los fondos nacionales. Bueno, ahí está el tema de lo que hablabas, ¿no? Este petitorio que también estuvieron charlando y obviamente pidiendo toda esta situación que se ha dado en torno a lo educativo y sobre todo con este fondo para el incentivo docente y demás y las intenciones, ¿no? A ver, no solamente este punto, marcaron varios en este petitorio. Sí, sí, sí. Sí, porque hay plata en fondos que se coparticipaban. En realidad no eran parte de la coparticipación automática, pero sí fondos que llegaban a un servicio que es provincial. Tenía que ver con el incentivo, con una base salarial, con plata para comedores, con infraestructura educativa y demás. Y, bueno, como decíamos, después hubo una movilización. Ganaron las calles de nuevo en recorridos clásicos para las protestas que fueron por el centro de Mendoza. Se concentraron en el kilómetro cero, fueron hacia la legislatura. Están tratando de mostrar lo que es el capítulo Mendoza de esta protesta nacional que en otras provincias fue de paro más efectivo. Aquí fueron a las escuelas, asistieron a clases y se inició el ciclo lectivo, pero con una consigna de reclamo.